Nosotros tenemos que pensar en nosotros, Paco, y con mucha confianza de que vamos a jugar mejor de lo que estamos jugando. Esto es un bajón muy grande que ha tenido el equipo y que a mí inclusive me sorprende porque bajamos en todos los lugares del juego, desde la convicción para jugar, desde la pasión para jugar, desde la técnica conceptual. Y no es normal y no es habitual, así que tengo confianza plena que en estos últimos cuatro partidos vamos a recuperar, no sé si todo nuestro bagaje futbolístico, pero estoy convencido que somos mucho más de lo que estamos haciendo. Así que desde ese punto de vista tengo confianza en mis jugadores plena, absoluta. Y bueno, entrarán a la cancha los que estén más preparados para afrontar estos cuatro partidos, desde, como te decía, reconstituir la pasión, la convicción del equipo, la agresividad, la verticalidad, cosas que el equipo supo hacer y que puede hacer y que queremos que haga.